Introducción Modem Wi-Fi Con tu modem Movistar Wi-Fi, disfruta la libertad de conectarte fácilmente y sin cables donde quieras. ¿Cómo conectarse a Internet? Ingresa a la SIM Car. Conecta tu equipo en cualquier puerto USB, como el de un computador, el radio de tu auto o equipo de sonido que esté encendido. También puedes conectar el adaptador de pared a tu modem y enchufarlo a un tomacorriente. El foco cambiará a azul. Ahora, desde tu computador, celular, consola de juegos o el equipo en el que desees conectarte, selecciona la conexión Wi-Fi e ingresa la contraseña que se encuentra en la parte posterior del modem y presiona el botón Conectar. Recuerda que si personalizaste la contraseña, puedes volver a la contraseña grabada en tu equipo reseteando el dispositivo. Administración de tu equipo Wi-Fi. Configuración APN. Conecta el dispositivo en el puerto USB. Ingresa la dirección m.home para tu modem Wi-Fi ZTE o mobilewifi.home para tu modem Wi-Fi Huawei. Haz clic en Iniciar sesión. Ingresa Admin en contraseña. Recuerda que si personalizaste la contraseña, puedes regresar a la configuración de fábrica reseteando el dispositivo. En caso de que no puedas conectarte a internet, debes realizar la configuración APN. Selecciona la opción Configuraciones y elige Dial App. Ingresa a la sección Administración de perfiles y haz clic en Nuevo perfil. En nombre de perfil, escribe Movistar. En APN digita, navega.movistar.es. Y en los campos Nombre de usuario y contraseña, coloca Movistar. Da un clic en Guardar y listo, ya puedes navegar en internet. ¡Gracias!